Muy buenos días, tardes y noches, en donde sea que nos estés viendo hoy, bienvenidos al canal de Digo el Cule Gamer, donde hablamos de videojuegos, en especial de Nintendo y Xbox, que son las consolas que tengo, y de la saga y franquicia de videojuegos y anime, películas que tanto nos gustan, eventos, sitios que tengan que ver locales con videojuegos y anime, etc. Hoy es un día muy especial porque un pajarito me contó por ahí que hace unas semanas, ya yo estaba esperando que se estabilizará un poco el servicio, lanzaron el xCloud en Latinoamérica, específicamente en Argentina, y eso es una noticia increíble, vamos a ver prácticamente, o sea, en la práctica, por qué. ¿Qué es xCloud? Dirás tú, xCloud, xCloud, nubex o xnube, es el servicio de Xbox en el cual, si tienes Game Pass ya está incluido, o sea, en Game Pass está todo, seguramente hay muchas cosas de Game Pass que tú no sabes, no has utilizado, y el xCloud es uno de esos servicios. ¿Qué significa? Por ejemplo, en juego remoto es que tú puedas jugar en, no es lo mismo, pero es un ejemplo, en juego remoto tú juegas en tu teléfono o en una PC lejana, lo mismo que está pasando en tu consola, o sea, a distancia tú prendes tu consola y tu consola te manda la imagen al teléfono o a otra PC lejana. xCloud es diferente, xCloud te permite jugar el juego directamente en la nube, ¿qué quiere decir? Que en tu consola no tienes que tener el juego instalado ni descargado ni nada, simplemente tú vas a acceder al juego en la nube, y eso es una locura, vamos a probarlo aquí en este video, vamos a ver cómo funciona directamente en la práctica y ver lo maravilloso que es, porque a veces nosotros no queremos descargar un juego ni nada, y con el Game Pass tenemos tantos juegos a disposición, que bueno, a veces nada más por probar sin descargar, estaría interesante poder hacer eso, entonces esta vez nos permite, aparte de estar, si estamos fuera de viaje o algo y no tenemos un juego descargado, podemos jugarlo en la nube, obviamente esto no es con todos, pero bueno, ya vamos a ir viendo más detalles en este video, no te olvides de darle like, suscribirte, campanita, compartir si te gusta este contenido, este es el canal de TheGolCuleGamer, y ahora sí comenzamos con el video. Hola a todos de nuevo, bienvenidos al canal, como les decía, xCloud no es lo mismo que juego remoto, en xCloud tú puedes jugar juegos en tu consola, o en tu dispositivo móvil, o en otra computadora, que no tengas descargado, o sea, directamente en la nube, ahora vamos a probarlo directamente en nuestra consola, con un juego que yo no tengo descargado, pero que me llama la atención, vamos a ver cómo funciona, primero que nada les muestro de dónde saco esta información, acá en la página directa de Xbox Argentina nos muestra que está su xCloud en forma beta, ya activo, ok, disfruta de juegos para consola, con los dispositivos que ya tienen, o sea, para poder jugar, como te dije, una computadora, un televisor, el tablet, celular, etc., lo que está pasando en consola, en la nube, a estos dispositivos, este control azul está muy bonito, acá nos confirman, en estos que son los estados de los servicios, tenemos, por ejemplo, consola, en todos los países está disponible, pero bueno, el xCloud, ya vemos que está disponible en Argentina, vamos a ver si en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil está, mira, por ejemplo, en Chile todavía no está, así que en Colombia tampoco, así que bueno, tenemos la suerte de aquí en Argentina, de que vamos a tener esta posibilidad, ya está activa, ok, así que esto está muy bueno, como podemos ver en la lista de la tienda o de las opciones bibliotecas de Xbox, pues vemos algunos juegos que tienen el simbolito de la nube, esos son los que podemos usar en xCloud, la mayoría son casi todos los que están en el Game Pass, entonces hay que revisar, si el juego que está disponible con la nube es el que quiere jugar, pues le das ahí, inicia el juego y listo, vas a ver cómo arranca con esta pantalla, que es igual a la que sale cuando probamos el juego remoto, entonces ya sabes, en el xCloud puedes jugar todos los juegos que tengan la nubecita como símbolo, para iniciarlo, y si no lo tienen, pues vas a tener que usar el juego remoto, por ejemplo, juegos que hayas comprado y que ya no estén en el Xbox Game Pass, puede ser que ya no estén en el xCloud, y se van a estar agregando al xCloud juegos que no estén en Game Pass, pero que hayas comprado, así que simplemente está atento, y esto es una forma excelente de poder seguir jugando, aunque no estés en casa, cuando estés en tu consola, en la PC o en un dispositivo móvil. de acuerdo, muy bien, vamos, estoy detrás de ti, a ver, a ver, mira, quieto, mueve, en el video, no sé si te ve grabar un otro, tal cual, pero yo, no se rupé, totalmente jocable, esto es una locura, no, creo, no puede ser, bueno, qué maravilla, bueno, bueno, ahora vamos a seguir esto, vamos a ir a Starbucks y vamos a probar cómo se juega esto ya con la señal de datos de Movistar, porque ahorita estamos probando, ya vemos que funciona, funciona bien el juego en la nube, estamos conectando a la consola directamente del cable, yo tengo 500 MB de internet, bueno, ahora vamos a la calle a ver cómo funciona con el internet de la calle de Movistar, para probar el xCloud en el teléfono, con la aplicación de Xbox Game Pass, no es la misma aplicación de Xbox normal que usamos para el juego remoto, esto va a ser en la nube, o sea, xCloud, vamos a utilizar la app que se llama Xbox Game Pass, y te vas a loguear allí, igual que en la consola o en la computadora, ¿verdad?, con tu usuario, tu clave, y ya, listo, va a estar activado normalmente, te pones en nube, y todos los juegos que están disponibles ahí para jugar a nube son prácticamente todos los del Game Pass, eso está súper genial, estamos usando los datos móviles, o sea, los datos de mi plan de telefonía celular de Movistar, de 4G, así que vamos a ver qué tal va con este tipo de señal, sin usar el Wi-Fi del sitio, que no sé qué tan rápido sea, pero supongo que todo esto funcionará más rápido con un Wi-Fi casero, un Wi-Fi mejor, pero bueno, vamos a utilizar los datos móviles, que se supone que es lo que tenemos más a la mano, y más disponible siempre, así que nada más, aquí tengo mi celular con los datos móviles, la aplicación de Xbox Game Pass, y el control de Xbox, el control de Xbox, lo único que necesitamos, ¿ok? Por ahora, el juego arrancó como perfecto, como si estuviéramos en la consola, vamos a ver si hay algún tipo de input lag, o sea, si es jugable o no, igual yo recomiendo para estas cosas no jugar online en sí, sino juegos en su modo campaña y modo de un jugador, siento que es lo mejor, porque ya exigirle que no tenga lag en un juego online, que normalmente tienen lag por cable, imagínate, lo que se siente es que cuando hay mucha carga gráfica, sobre todo efectos de luces, pues los datos colapsan, y le dan prioridad a que pueda seguir viendo el juego, pero no todos los detalles ahí. Vamos a cambiar un momento de juego, vamos a probar Halloween Print, para que vean que este se ve espectacular, me imagino que tiene menos detalles de luz que el anterior, pero un detalle muy interesante que me pareció importante, y es que, si bien estamos jugando en la nube, o sea, esto le sirve, es una alternativa para las personas, no sustituye nada, pero si tú eres una persona que no tiene consola, y solamente quiere pasar un ratito, o simplemente probar cosas, pues sin necesidad de consola, puedes jugar este montón de juegos de última generación, y está espectacular, sin necesidad de consola, es decir eso, y que está muy bueno. Entonces lo que les decía que interesante, es que aquí me cargó la partida de la campaña de Halo, justo donde yo lo dejé, en la consola, entonces que eso esté ligado, y que esté todo guardado, la campaña en la nube, es espectacular, y lo que yo termino haciendo, en esta partida, pues se va a guardar en la nube, y va, cuando yo juegue en mi consola, va a quedar justo ahí donde lo dejé, eso es un detallazo que me sorprendió, tal vez a muchos no nos sorprenda, pero a mí sí, me pareció súper genial, y bueno miren aquí, va a haber un poco de carga gráfica, y ven que, que se resiente un poco la señal, pero sigue siendo totalmente jugable, y espectacular, sobre todo porque estamos en, con datos móviles, así que ya saben, esta es una modalidad de juego, muy, muy útil, y bueno, sé bienvenidos a probarla, y usarla, como pudieron ver, el xCloud funciona, maravillosamente, no se ve, tan perfecto, como en la consola, a la máxima resolución posible, pero nos da la opción, de probar juegos, que no tenemos descargados, ni siquiera tenemos que estar en la casa, para jugarlo, o sea, esto está vendiendo una locura, y funciona perfecto, esto, como el xCloud, el Cloud Gaming, o lo que es el Samsung, el Gamehub, para jugar los juegos de Xbox, en los televisores Samsung, simplemente son opciones, opciones para los jugadores, para que tengamos más, un abanico de posibilidades, más amplio, para poder jugar, como sea, y donde sea, no son sustitutos, de las consolas, pero si no tienes otra forma, de jugar en ese momento, ahí tienes el xCloud, si no tienes dinero, en ese momento, para comprar una consola, o se te dañó, o simplemente no quieres comprarla, pues tienes estas otras opciones, para jugar, si quieres jugar un rato a la semana, un rato al mes, y simplemente matar, como una curiosidad, un antojo, tienes estas opciones, de Cloud Gaming, y están geniales, porque ofrecen eso, posibilidades, a los que quieran jugar, a los jugadores hardcore, o a los jugadores casuales, etcétera, no son sustitutos, para las consolas, así que, en eso, le damos la bienvenida, al xCloud Argentina, funciona perfecto, como pudiste ver en el video, me encantó la experiencia, como les digo, no me voy a sustituir, mi consola, pero, para cuando esté en un viaje, cuando esté fuera de casa, o algo por el estilo, ya voy a llevar este control, siempre en el mural, así que, es una opción maravillosa, para todos los que, sepamos de ella, así que espero, que la aprovechen, y si no sabías, que ya estaba, si no lo has probado, déjamelo saber, en la barra de comentarios, si te llama la atención, si lo quieres probar, si ya lo hiciste, que te pareció, como anduvo, con el internet de tu zona, déjame saber todo eso, en la barra de comentarios, así que, por ahora, me voy despidiendo, no te olvides de darle like, suscribirte, si te gusta este contenido, si me ayudas mucho, a seguir haciendo estos videos, y me animo bastante, este fue el canal, de Dior Cule Gamer, y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en un próximo video,